La bitácora del role Bienvenidos a Bordo del Role Una placentera travesía por los mares del podcast Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar A la caña, Nacho Gómez Arzuela Muy buenas a todos, bienvenidos a la bitácora del role La edición número 25 de este programa Que en esta semana está totalmente protagonizado Por el inminente inicio de los Juegos Olímpicos Que se van a celebrar en la bahía de Enoshima en Japón Vamos a viajar desde nuestro pantalán virtual de la Marina de Valencia En esta edición nos vamos a trasladar precisamente Hasta Tokio para charlar con uno de los miembros del equipo olímpico español de Vela Para que nos cuente cómo está la última hora Cómo están por allí, cómo está el campo de regatas, etcétera, etcétera Vamos a hablar con Diego, fructuoso entrenador de Joan Cardona En fin, y uno de los personajes que en mi opinión mejor comunica la vela en nuestro país Por lo tanto, enseguida vamos a hablar con Diego Para que nos cuente cómo están las cosas por Japón Pero antes quería hacer un análisis clase por clase De cómo llegan todas las flotas en las 10 clases que hay en Liza No únicamente las posibilidades del equipo español Si no, voy a haceros una especie de quiniela De quiénes son los grandes favoritos Para repartirse las 30 medallas que hay en juego Bueno, en Enoshima vamos a tener 65 países representados En Vela hay 65 países compitiendo De los que únicamente 3 tienen representación en todas las clases Que son Japón como país anfitrión Y los dos únicos países que lo han conseguido por méritos propios Han sido Gran Bretaña, la gran dominadora de la vela olímpica históricamente Y España, que la vela es el deporte que más medallas nos ha traído a lo largo de la historia Va a haber 250 barcos navegando Y va a haber 350 deportistas embarcados en ellos Porque ya sabéis que hay varias clases en las que se compite de forma individual Y hay otras clases en las que se compite por parejas Vamos a arrancar este análisis precisamente con los barcos individuales Que son 5 las clases individuales en las que compite solo un regatista por barco Y en las que es donde menos opciones tiene España de llevarse medallas Arrancamos con el Láser Radial En el que la representante española, Cristina Puyol, debuta en unos juegos No ha conseguido grandes resultados internacionales Con lo que meterse en la Medal Race o lograr un diploma Ya sería un objetivo maravilloso para ella Es prácticamente imposible que se lleve una medalla Los países favoritos a llevarse las medallas en este Láser Radial Son Holanda, Dinamarca, Bélgica e Irlanda En mi opinión, la gran favorita para el oro Es la holandesa Marit Baumister La danesa Anne-Marie Rindom Seguro que estará en las medallas Así como la belga Enma Plaschaer Y la irlandesa Annalise Murphy Tiene muchas opciones Vámonos al Láser Standard Aunque ahora han cambiado el nombre Y se llama Ilka 7 creo Y el otro Ilka 6 Pero bueno, el Láser de toda la vida Representante español es Joel Rodríguez Y si bien ha conseguido algún resultado internacional Un poquito más potente que Cristina Puyol Que es la representante en el Radial También va a tener muy muy complicado El poder luchar por las medallas Hay una igualdad brutal en lo alto de la flota Con lo que Joel también consiguiendo una plaza en medal O llevándose un diploma Habría hecho un fenomenal trabajo Las medallas las tienen muy complicadas Aunque bueno, por soñar Siempre podemos soñar Los grandes favoritos a medalla en la clase láser son Brasil, Australia, Croacia y Chipre En mi opinión Aunque habría hasta 10 países Que podrían ser candidatos al podio Y el regatista que brilla sobre todos los demás Es el mitiquísimo Robert Sey del brasileño Que ya ganó el oro en Atlanta en 1996 Que sigue compitiendo con 48 años Que ha ganado 5 medallas ya en los Juegos Olímpicos Y que fue cuarto en los últimos Juegos Olímpicos Saltamos a las tablas al windsurf Y en categoría masculina En el RSX masculino Nuestro representante es Ángel Granda También muy joven También debutante Y que tampoco ha conseguido grandes resultados internacionales En los últimos tiempos Con lo que su objetivo debe ser muy similar Al de sus compañeros de láser Si puede ser entrar en la medal race Lograr un diploma olímpico Ya sería un resultado maravilloso para él La lucha por las medallas parece muy muy difícil Por lo que hemos visto en el agua Aquí tenemos un grandísimo favorito Que es Holanda El resto de candidatos al podio son Italia, Grecia Y en menor parte Polonia, Israel, Francia y Gran Bretaña El gran favorito al oro Es Kiran Baldo El holandés También llega muy bien El italiano Mattia Camboni Y el tercero en discordia Sería el griego Byron Cocalanis Aquí se da la curiosidad De que tenemos dos españoles Navegando bajo bandera extranjera Uno de ellos, Mateo Sanz Que corre bajo bandera suiza Navega Ya lo hizo En los últimos Juegos de Río Y el otro es Pedro Pascual De origen andaluz Pero que navega Por los Estados Unidos Mateo Sanz Podría soñar Con hacer medalla Si se dan Muchas circunstancias No es favorito Pero Mateo Sí que podría soñar Con lo que estaremos muy pendientes Y en RSX femenino Que tenemos La presencia De Blanca Manchón Que tiene una historia brutal Porque debutó En los Juegos Olímpicos De 2004 Y vuelve En estos de 2021 Blanca también va a tener Muy complicada La lucha por las medallas Viene de una lesión Categoría tiene Pero los resultados Que ha tenido En las competiciones internacionales En teoría No le sitúan En la lucha por las medallas Para ella Con el nivel también Que hay en la flota Hacer un quinto Un sexto puesto Ya sería lograr Un muy buen resultado Y ella sí que Podría acabar perfectamente En posiciones de triploma La lucha por las medallas En nuestra opinión Va a estar protagonizada Por Holanda Israel Francia China E Italia El gran favoritismo Para la holandesa Lilian De Geus Y en mi opinión Para Charlín Picon La francesa Que fue oro en río Y que a mí me encanta Como navega esta mujer La israelí Kati Spishakov También tiene Muchas obras Nos vamos Al fin Donde El representante español Es el gran tapado Del equipo Joan Cardona 23 años El más joven de la flota Pero que viene De ser segundo En el mundial de Oporto Con lo que bueno Está pisando muy fuerte En las últimas fechas Los grandes favoritos Para el podio Son tres El inglés Gilles Scott Vigente campeón olímpico El húngaro Bérex Y el neozelandés Josh Junior Pero hay un grupo En el que está Joan Cardona En el que está El sueco Salminen Y el que está El holandés Heiner Que no sería ninguna sorpresa Que pelearan por una medalla Por lo tanto Joan Cardona Creemos que Diploma olímpico Debería sacarlo Y tiene opciones Sin ser favorito Para llevarse una medalla Saltamos Al NACRA El catamarán olímpico Donde nuestros representantes Van a ser Tara Pacheco Y Florian Trittel Podrían llevarse una medalla No han estado En puestos de medalla En los últimos mundiales De hecho Fueron Segundos en 2017 Pero en 2019 Fueron quintos Y sextos En 2020 En todo caso La clase que tiene Tara Pacheco El empuje que tiene Flo Trittel El nivel al que han navegado Podría hacernos soñar Con que se llevaran una medalla Yo creo que Diploma seguro Y los grandes candidatos A la medalla Para mí Serían Italia Argentina Australia Y Gran Bretaña Italia Porque los italianos Tita y Banti Fueron los primeros Que consiguieron Foilear bien En popas Y todos al final Han acabado luego Copiándole el sistema Argentina Porque está El megamito De Santilange Séptimos juegos olímpicos Bronze en 2004 En 2008 Y oro En río Pese a haber superado Un cáncer Antes de disputar Los juegos de río Y ir con el 80% De un pulmón Porque se lo tuvieron que estirpar Para parar el cáncer Por lo tanto Santilange Con Ceci Carranda Como no va a ser candidato A todo Y desde aquí además Nos haría muchísima ilusión Que si no son Flo y Tar A quienes ganan el oro Se lo lleve Santilange Vamos con el 470 Donde aquí Sí que somos Super favoritos A todo Jordi Chamar Y Nico Rodríguez Son junto a Australia Y Suecia Los grandes favoritos A llevarse las medallas Y en este caso Los primeros Favoritos al oro Que tenemos En la delegación española Ellos también Al igual que pasaba Con los italianos En Nacra Hicieron una técnica Espectacular Para bajar en popas Con el 470 Que fue la envidia Y que han copiado El resto de barcos De la clase Con lo que vamos a ver Hasta qué punto Han llegado a imitarles Pero bueno Jordi y Nico Candidatos al oro En 470 masculino En 470 femenino También podemos soñar Con Silvia más Y con Patrick Antero Porque han sido campeonas Del mundo Pero no son grandes favoritas Como sí que Lo son Chamar y Nico Podrían llevarse el oro Podrían llevarse la plata Y podrían llevarse el bronce Pero van a tener que luchar a muerte Con las grandísimas favoritas Que en mi opinión Son las británicas Hannah Mills Y Elid McIntyre Y las francesas Camille Lequan También hay que tener Mucho en cuenta A las japonesas Aykondo y Mikko y Oshioca Porque no han estado En la ruta europea De este verano Se han quedado entrenando En Japón Con lo que habrá A ver cómo están Y las holandesas Por lo tanto España Gran Bretaña Francia Japón y Holanda En esa lucha por las medallas Nos vamos al 49er FX Donde tenemos A la única campeona olímpica Española Que intenta repetir Oro Tamara Echegoyen Compitiendo Junto a Pablo Barceló Que también tienen Opciones a todo No son tan favoritos Quizá como el 470 Pero sí que Podrían Llevarse una medalla Perfectamente Es más Yo apuesto por Tamara La capacidad competitiva Que tiene Es tan brutal Y las ganas Que tiene de desquitarse De ese cuarto de río Que yo creo Que nos va a dar Unos Juegos Olímpicos Maravillosos La lucha por las medallas La van a tener Contra Brasil Martín Grael La hija del mítico Torben Y Caena Kunzen Y contra las neozelandesas Alex Maloney Y Molly Mitch También vienen muy fuertes Las holandesas Annemiek Beckering Y Annette Due Y por último En el Fortinaner masculino Hay tres tripulaciones Que se deberían Repartir las medallas Y una de ellas Es la española Formada por Diego Botín Y por Diago López Marra Los grandes favoritos Son como no Pete Barling Y Blair Duke Los grandes dominadores De la vela En los últimos años Los mejores navegantes Del mundo Hoy en día No solo en Fortinaner Sino en todas las disciplinas Pero habrá que ver En qué forma llegan Después de haber estado Involucrados En muchos proyectos Últimamente Entre otros El de ganar la Copa América Y los terceros en Discordia Son los alemanes Eric Hale En Tommy Pruesel Que se conocen muy bien Estas tres parejas Nueva Zelanda España Y Alemania Con un cuarto Posible invitado En Discordia Croacia Pero bueno Aquí también tenemos Opciones de todo Incluso de ganar Porque Diego y Yago Conocen muy bien A Pete y a Blair Habrá que ver lo que pasa Incluso ya os digo De soñar con el oro Bueno y esta es nuestra quiniela Esto es lo que creemos Que puede pasar En los Juegos Olímpicos Cuando acaben los Juegos Si os parece Haremos un repasito Para ver si hemos Acertado o no Pero vamos a tener también Otros contenidos En esta bitácora del role Por ejemplo Vamos a hablar con Ricardo Tormo El responsable de comunicación De Anabre Por un polémico Real decreto Sobre seguridad Sobre seguridad Contra el que están luchando Desde la asociación De navegantes De recreo Y enseguida os contaremos Por qué También vamos a tener A Luis Faguas Como no Con las noticias Del windsurf En este caso Que nos va a ir presentando Diferentes spots Que son los lugares Donde los aficionados A los deportes De deslizamiento Los practican Empezando hoy Por Tarifa Yo recuerdo también Que tenéis Nuevo capítulo De Atando Cabos En todas las Plataformas Audiovisuales En este capítulo Que van a hablar Del Tabar Cabela Van a hacer un making of De cómo se hacen Los programas Desde Táctica Audiovisual Y van a entrevistar A María Sarvedra La directora De la cátedra De la Universidad De CEU San Pablo Sobre Juan Sebastián Elcano Por cierto Tenemos también colgado En nuestras plataformas Un nuevo capítulo De las historias del role Que como siempre Nos ha sorprendido Y creemos Que os va a gustar Muchísimo En este caso Sobre las ediciones Entre los años 67 y 74 Y el aterrizaje Del varón Vic Sí El de los bolis No os lo perdáis Porque está muy bien Y antes de acabar Esta introducción Como siempre Os invitamos A que os apuntéis A nuestra newsletter Dejándonos vuestro mail En elrole.com Y recibiréis Todos los sábados Un correo electrónico Con los nuevos episodios Del role Y ahora sí Arrancamos Esta vigésimo quinta edición De la bitácora del role La bitácora del role Arrancamos esta Bitácora del role Y lo hacemos Como no Viajando Hasta Tokio Hasta la bahía De Enoshima Y tenemos comunicación Ya con uno De los componentes Del equipo Olímpico Español Que no es otro Que el entrenador De fin Diego Fructuoso Diego Muy buenas ¿Qué tal Nachete? ¿Cómo estás? Bueno, bueno, bueno Con muchísimas ganas Bueno, más que vosotros Imposible, ¿no? Porque estaréis Supongo que todos Deseando ya Que empiece la acción Ahí en el agua ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está todo Para el equipo español Por allí Por Tokio? La verdad que muy contentos Adaptándonos al calor Que no es tanto Así el calor Como la humedad No como la mezcla De calor y humedad Y el equipo Está bastante unido Muy fuerte Los primeros días Fueron muy bonitos Que estábamos todos juntos En una base Se llama Zusi Luego nos mudamos Ahí se separa un poquito El equipo Unos se fueron a Como yo Estoy con otros Entradores Que estamos en un hotel De la organización Y otros que están en la villa Pero hay muy buen ambiente Y ayudándose muchos Entre todo Y con muchas ganas De empezar ya los Juegos Estamos grabando Esta entrevista el viernes La mañana Ahora española La tarde Allí en Japón Y en estos momentos Algunos de los regatistas Nuestros se han ido A disfrutar De esa ceremonia inaugural Creo que se han ido Sobre todo Los más jovencitos Para allí Diego Sí Bueno es un sueño La verdad que yo Bueno primero No nos dejaba Ni a ningún entrenador Y aparte yo Con el tema de la espalda También era mejor Que no fuera A pesar de ser Uno de mis sueños Aunque Bueno va a ser un poco Un sueño descafinado Para todos Porque poder estar ahí Y entrar al estadio olímpico Que es el sueño De cualquiera Cualquier deportista De pequeño Pero en el estadio olímpico En el que no haya nadie Pues bueno Ya digo Será un poco descafinado Pero sí Para allá han ido Una pequeña delegación De vela Que son los dos chicos De láser Joel y Cristina Las chicas de corse De femenino Y mis chicos Que es Joan Cardona Han ido para allá Y bueno Están viviendo Un poquito de parte De este sueño Que el COVID Nos tiene un poco Cortado Pero bueno Ahí están disfrutando Lo que se pueda Sí señor Oye tú tienes En tus manos Un poco has ayudado Has trabajado día a día Con uno de los grandes Tapados de la delegación Española Que es Joan Cardona En fin El más joven De toda la flota 23 años Pero que ha demostrado Una progresión brutal Sobre todo En el último año Que sin tener La responsabilidad De la medalla Sobre sus hombros Ni mucho menos Sí que llega Al menos Preparado para todo ¿No? ¿Cómo ves a Joan En esta última hora Y con confiar Le ves ahora En los juegos Diego? Yo creo que el tema De la responsabilidad Se la pone cada uno ¿No? Y bueno Sé que hay algunas clases Que se les ve ¿No? Como con la responsabilidad Y yo creo que se equivocan Yo creo que hay que pensarse En salir En hacer un trabajo Y luego lo que venga Vendrá El caso de Joan A mí me ha sorprendido En regatas de presión Porque el tío La verdad que es Lo da todo O sea es brutal Y estoy seguro De que va a dar No sé El 150% Porque es un De verdad Es un crack Y bueno Sí puede ser El tapa a los juegos Yo creo que nosotros Teníamos que darlo todo En el Mundial de Oporto En mayo Donde nos jugamos La clasificación Y otros países Podían guardar alguna cosa Todos tenían el barco Bueno Japón Nosotros tuvimos que enviarlo En avión Entonces bueno Ya digo que yo creo que Tienen sus cositas guardadas Pero nosotros vamos a pelear Y por qué no Oye por qué no Luchar por la medalla Seguro que sí Seguro que Joan Lo va a intentar Claro yo En el análisis De todas las clases Que he hecho en la inicia De esta bitácora He dado como favoritos Al podio A Hungría Gran Bretaña Y Nueva Zelanda Pero luego hay un grupo De 3, 4, 5 países Entre los que Este Joan Que quizá no es favorito Medalla Pero si se da bien Las cosas Tampoco sería ninguna sorpresa Que la consiguiese Sí También Nacho Va a depender mucho De las condiciones Desde que hemos empezado A navegar aquí He estado navegando Siempre un viento Muy parecido Estamos en una situación Anticiclónica De calor Y bueno siempre viene Ya te digo el viento del sur Y el viento de gradiente Y parece que han pasado varios En principio iba a pasar Una tormenta Mañana Una baja presión Que pasó por el sur Luego otra Que está pasando por el norte Ahora que igual nos afecta Entonces bueno A ver cómo se desarrolla El campeonato Es un campeonato muy largo Porque es más largo De lo normal Para mí también Porque tenemos días de descanso Que no estamos acostumbrados Entonces son 3 días Día de descanso 2 días Día de descanso La medal Entonces bueno Es un campeonato muy largo Y a ver si alguna De esas bajas presiones Nos afectan Y nos hacen cambiar La condición De momento estamos teniendo Poco viento La verdad que Joan Está preparado para todo Todas las condiciones Quizás nos vendieran Algo mejor Una condición de viento medio Que no muy ligero Porque además yo creo Que es muy ligero Digamos que Puede haber más altibajo La agregación Y cualquiera Y cualquiera puede competir ¿Cómo lleváis el encierro? ¿Qué rutinas tenéis? ¿Cuál es el panorama Que tenéis en el día a día? Muy encerrado Nacho Está increíble En el hotel donde estamos De la organización Ya te digo Nosotros compartimos Con Somos un grupo español Están entrados De Láser Están entrados De Fortuna Y que Víctor Está el de Nacra Bueno hay varios entrenadores Está también Asos de reglamento Y compartimos El hotel Con un poquito De la delegación Argentina Estamos con Santi Lange Y su equipo Con Cecilia Y sus entrenadores Luego está también El húngaro De Finn Que está aquí Con su entrenador Y con el que Era su espada Que también está ayudándole O sea bueno Hay varios También hay algún griego Hay varios Y básicamente Es muy fácil Dina El desayuno Es solamente De 5.45 A 6.45 De la mañana Para no que hicimos Huerta de japoneses Porque no quieren Que nos mezclemos Con ellos Nos tienen como Con mucho miedo Luego hay diferentes Autobuses Que nos llegan Está un poquito lejos Nuestro hotel Más que el de la Villa de Vela Nosotros por la mañana Hay algo Menos de tráfico Por la tarde Suele haber más tráfico Especialmente el fin de semana Y depende De qué ruta haga Porque también Paren algún hotel más Igual puede tardar Hasta dos horas Incluso dos horas y media El otro día en la vuelta Se ha que tener mucha paciencia Ya te digo Especialmente con la vuelta No mucho más Pasamos el día en el puerto Ya te digo Bastante calor El container Que han preparado Muy bien la federación Bueno Uno de los dos containers Porque dentro de las El puerto Puedes tener dos contenedores Solamente Uno lo tenemos Como almacenaje Y otro es el container Que tiene Todo el tema de herramientas Hay como una especie De unos armaritos Donde tenemos la bolsa Las mochilas Que uno tiene un hueco Hay también Una silla Donde se sienta ahí David El asesor del reglamento El metrólogo Santi Y ahí es aire acondicionado Entonces bueno Siempre está bien De vez en cuando Te das un salto por ahí Hay varias neveras Que donde tenemos también Bebidas Siempre se encargan De que tengamos bebidas frías Y también ahí tenemos Congeladores Donde tenemos unos chalecos Para el calor Porque hace mucho calor Y se ponen los chalecos Con hielo Para refrescar la temperatura Meter también en el comedor Que está abierto todo el tiempo Y aunque no haya comida La comida sea mala Pero por lo menos refrescarte Hay bebidas frías Ya vuelve de nuevo a salir Nos han dado a todos los equipos Unas carpas Y unas sillas Para protegerte del sol Y ahí estamos No mucho más Y vuelta al hotel La cena Que parece que es lo mismo Que el desayuno La verdad Y tengo un poco El otro día vi una foto De Elena y María Muña Que estaban comiendo jamón Y por las redes sociales Les insulté un poco Y echando un poco de menos La comida española Y aquí estamos ¿Cuánto tenéis el debut vosotros? ¿Cuándo debuta Joan? Nosotros 27 Mañana empezamos mediciones Tenemos tres días de mediciones Ya está todo listo Porque a partir de mañana No puedes meter nada En el boat park Que no vayas a usar En competición Es decir Que ya desde mañana Aunque no te toque medición Solamente puedes ir Con las velas oficiales La verdad que Joan Estaba con ganas De todo Joan y yo Porque ves los barcos Con el branding Que quedan súper bonitos Y todavía el fin Hace el branding Después de pasar medición O sea que hasta mañana No podemos ponerle al barco Joan Todas las pegatinas de España Y nos hace mucha ilusión A los dos Y también a las velas Mañana entrenaremos un poco Tenemos medición A las 4 de la tarde Hora japonesa Que son las 7 Hora española 25 descansaremos El día 26 Hacemos un poquito De activación en el mar Tenemos una serie de ejercicio Y tal Y ya el día 27 Competimos Aquí tenemos 6 series de regatas Hay 3 cerca de costa Y 3 más alejados Y nos toca Los dos primeros días Nos toca Kamakura Y Zushi Que son dos de los campos Más cercanos a tierra Los 3 más cercanos Son Enoshima Kamakura y Zushi Y luego hay 3 más alejados Muy bien Diego Pues nada Muchísimas gracias Por habernos atendido Estos minutitos Desde allí En directo Desde donde va a suceder Toda la acción En estos Juegos Olímpicos Y toda la suerte del mundo De verdad Todos los oyentes Y todos los que hacemos el rol Estaremos mandando Toda la telepatía De la que seamos capaces Para ver si sirve de algo Hombre Que mal seguro que no hace Muchas gracias Y seguro que lo haremos todo Y espero que volvamos a hablar pronto Que serán buenas noticias Y sí que estéis todos Apoyándote España Un abrazo grande Un abrazo Diego Seguimos La bitácora del rol Seguimos en esta bitácora Del role Y vamos con otro tema Importantísimo Quizá no tan Deportivamente llamativo Como son los Juegos Olímpicos De los que hemos estado Hablando hasta ahora Pero que nos afecta Muchísimo En nuestro día a día A todos los que navegamos Se trata De un real decreto Sobre Entre otras cosas La seguridad a bordo Salió hace poco Preocupa mucho A los navegantes españoles Y de hecho ANABRE La asociación De navegantes de recreo Ha liderado La campaña Digamos que las leyes Contemplen también La opinión De todos los que navegamos En este país Y ya ha llegado Un primer reconocimiento Que ha sido La admisión a trámite Por parte del Tribunal Supremo Del recurso Que ha presentado Esta asociación Y para ello Hemos querido invitar A esta bitácora del role Para que nos lo explique bien La responsable de comunicación De ANABRE Que no es otro que Ricardo Otormo Ricardo, muy buenas Muy buenas Nacho Has hecho una introducción perfecta Has contado Tal como está el tema Pero la verdad es que es un tema Que nos afecta a todos Y que vosotros un poco Estáis luchando Para que vuelvan a la normalidad Cuéntame un poco En qué consisten Los principales electorales Que nos tienen que preocupar A todos Cuando vamos en el barco Y a los que afecta Este real decreto Muy brevemente La legislación en España Son muy lentas en cambiar Somos dinosaurios Este real decreto Que se ha puesto en vigor El 1 de julio Es algo que venía cociéndose Hace 5 o 6 años Que es lo que ha tardado Entre que yo presento Alegaciones Tú las lees Bruselas me la devuelve Y yo la vuelvo a enviar Y ese es uno de los problemas Que nos encontramos Porque el real decreto Tampoco ha salido Presenta algún avance Por respecto al anterior Pero al mismo tiempo Somos conscientes De que el próximo real decreto Que entrará en este tema Saldrá en 2026 2027 Ya no solo aspiramos A que sea mejor Sino que aspiramos A llegar a verlo Por lo menos vivos Las materias Que enfoca el real decreto Como lo ha enseñado ahora Presenta Como he dicho Unas mejoras Afecta de manera muy diversa Al tío que es un navegante oceánico Que al que sale a pescar A una milla Y se vuelve Con los cuatro Mabras O lubinas O lo que haya Esencialmente Por un lado Hay temas En los que Los avances Se han notado Más que nada En navegación cercana Hasta 12 millas Que es donde está La mayor parte De los navegantes españoles Pues ha habido Una reducción Del material de seguridad Y han abierto Una puerta Que ya es importante A la incorporación De nuevas tecnologías Nos referimos A bengalas láser En vez de La barbaridad Que llevamos ahora Que llevamos Un auténtico Polvorín En el barco Y eso es positivo Está claramente manifiesto Que desde determinados Libros De roteros Portulanos Faros Una cantidad de cosas Que tiene que llevar Un navegante Que luego no consulta jamás Pero bueno Que tiene que llevarlo Pues ya permite Llevarlo el soporte informático Descargado Ya no tienes que Comprarte cada año Un montón de libros Para tenerlo actualizado Punto positivo Muy importante Las revisiones En las balsas Que era uno De los caballos de batalla Porque son muy caras Por un lado Y anteriormente Estabas obligada A hacerla Todos los años Independientemente De lo que dijera El fabricante Ahora ya se hace Con criterio De lo que diga El fabricante Exceptuando los barcos Que están explotados Comercialmente Que les obligan A hacerlo cada dos años Pero bueno Ese ya es otro tema A los usuarios Les han satisfecho Una reivindicación Que teníamos Muy antigua Y en el otro lado Creo que es el caballo De batalla Más grande De esto Está por un lado La doble homologación Que es una cosa Muy curiosa Que tenemos en España Que somos europeos Totalmente Pero los equipos Con marcado CE De comunidad europea No valen aquí Tienen que llevar Otra homologación De Marina Mercante Que es una ruedecita De timón Y esa es una de las cosas Contra las que hemos peleado Ferozmente también Desde hace tiempo Porque es un absurdo Por un lado Y por otro lado Una ilegalidad Que bueno Supremo decidirá Ahora que esto Forma parte del recurso Tenemos una doble homologación Que en la Europa De hoy en día No tiene ningún sentido O sea No podemos comprar Un equipo Que lleve Un navegante alemán Porque dirección De Marina Mercante Considera Que no cumplen Las normas españolas Para lo único que sirve Para emparecer los equipos Eso está claro Y por el otro lado A partir de ahora Las autoridades españolas Pueden inspeccionar Los barcos Con bandera extranjera Siempre que el propietario O el usuario del barco Tenga residencia O vinculación En España De esto Bueno Los que estamos En este mundillo Tú lo sabes Sabes que hay un porcentaje Bastante grande De barcos Abanderados En Bélgica Y Holanda Que eran los países Más proclives Que hacía más sencillo El proceso Ahora se ha incorporado A Colonia Y lo único A ver Los barcos Que llevaban bandera extranjera De propietarios españoles No tienen ninguna posibilidad De erudir ningún impuesto Si pagan todos Sus impuestos aquí Religiosamente Y tienen que cumplir Las normas Y lo único Que erudían Era precisamente Unas leyes Arbitrarias Con respecto A lo de La doble homologación De equipos Y tal Pero que ahora En virtud De la nueva disposición Estarán sujetos También A la legislación española Independientemente De la bandera Que lleven Al final un poco Para que la gente Segunda idea Porque además Yo esto lo viví En mis carnes Yo he tenido Un Somo 27 Hasta hace un año Que lo vendí Y yo llevaba Bandera española Pero es verdad Que entiendo Que mucha gente Recurra a usar Otras banderas Porque los trámites Para pasar Todo tipo De inspecciones Para tener Una serie De material A bordo Que no sirve Para nada Y que no usarás En tu vida Que te exigía Tener la bandera Española Eran brutales Y de ahí venía Todo esto Que tú has explicado Muy bien Ricardo Que había Y hay muchos Armadores españoles Que decidían Ponerse bandera belga O ponerse bandera holandesa No era por capricho Era porque Digamos que La maraña legislativa Y burocrática española Al final Les hacía hartarse Y decir mira Yo pago mis impuestos Igual aquí Pero llevo otra bandera Para que no me miren Y me obliguen A llevar cosas Que no entiendo Por qué no tengo que llevar De hecho La posibilidad De tener bandera extranjera Siendo residente español También fue una batalla De Anabre Hace unos años Que Marina Mercante Reconoció el derecho A llevar la bandera belga O holandesa Que fueron las más de moda O sea Fue una batalla En su tiempo También motivada Por lo que Por supuesto Como Anabre El objetivo Es que la ley española Sea racional No que todo el mundo Se vaya de aquí Mientras tanto Comprendemos Que haya gente Que lo haga Porque le representa Un ahorro importante O una mejora En lo que tiene que llevar Esencialmente Por resumir Los dos caballos De batalla Que están ahora En el Supremo Son sobre todo La doble homologación Y la posibilidad De inspección De banderas extranjeras Que nos parece Un poco discriminatoria Y absurda En la medida Que si tienes Un barco Con bandera alemana Ayer es español Tienes que llevar Unas normas Y si tienes Un barco De bater alemana Ayer es alemán A la utilización española No le parece Que tengas que llevarla Como ciudadanos europeos Creo que choca Con la filosofía Actual Y espero que Europa En esto Pues no se la razón Obviamente Pues Ricardo Yo creo que Al final El gran problema De aquí Está en La realidad Y la realidad Es que si hay Muchísimos armadores Españoles Que deciden Navegar con otra bandera Es porque Hay un problema Muy grave Ya sin dejar Un tema De españolidad O no españolidad Porque creo Que no es lo que No tiene nada A ver con esto Claro Todos estamos Encantados De estar aquí Etcétera Etcétera Pero esa realidad Es la que tiene Que afrontar La dirección general De la mayoría Mecante Con sus reales decretos Y es un poco En la línea En la que está Trabajando Anabre Por lo que queríamos En esta bitácora Daros voz Para que nos lo Contaréis bien Y animaros A que sigáis Con esta lucha Porque al final Los grandes beneficiados Vamos a ser Todos los amantes Del mar Aquí en España Por supuesto Muchas gracias Por darnos la oportunidad De llegar a mucha más gente A contar algo Que creo que les interesa Al 100% De los navegantes Pues muchísimas gracias A ti Ricardo Seguimos La bitácora del role Hola Nacho Y amigos del role Aquí estamos Una semana más Para traeros La actualidad Winsurfera Se acerca el verano Las competiciones Tendrían que estar En su máximo apogeo Ese tour canario Que todos estamos Echando de menos Pero Es el año del covid Segunda parte Y nos encontramos Con que tenemos Menos regatas Llega el verano Tenemos vacaciones Y que queremos hacer Navegar Navegar y navegar Para navegar Puede ser Que tengáis suerte Y podéis navegar Cerca de casa O puede que os estéis Organizando los viajes Para ir a diferentes spots Hemos pensado En diferentes programas Acercaros varios spots De la zona de España De momento Vamos a quedarnos En spots de verano Que sean spots cercanos Y hoy vamos a empezar Por el spot Por naturaleza Aquí en la península Que vamos a hablaros De Tarifa Tarifa es una playa Es un pueblecito Que está al sur Al sur de España En la provincia de Cádiz Ahí en el estrecho De Gibraltar Donde se juntan Los dos mares Donde se junta El Mediterráneo Donde se junta El Atlántico Y como sabéis todos Cuando se estrecha Un paso El viento se acelera Y ahí tenemos Dos vientos Tenemos el Levante Y el Poniente Tenemos la Ponenta Y sobre todo allí Lo que es muy potente También es la Levantera Tarifa es un pueblo Que vive por Para El windsurf El kite Y ahora también el wing Y tiene un duende Muy especial Que hace que Se disfrute mucho de ello Tenéis condiciones De agua plana Con Chopin Tenéis condiciones De agua plana Donde antes se hacían Unas pruebas De velocidad brutales Que eso ya ha caído En desuso Sobre todo por La construcción De muchos apartamentos Y luego tenéis Sitios de olas Si os desplazáis Un poquito Un poquito más Hacia Cádiz Donde estaría Caños de Meca Que tenéis Unas condiciones Brutales Hay muchos spots Muy muy chulos En Tarifa De los que merece La pena Que vayáis Descubriendo Poco a poco Yo me quedo Con Punta Paloma Con Bolonia En el Hurricane También tenéis Un spot muy chulo Para navegar Con Poniente Y bueno Yo creo que ir a Tarifa Es un objetivo Para todos Al final Casi todos Hemos ido a Tarifa Con tal que está lejos Que ahora es Lúqueda un poco De pereza Desde Valencia Por ejemplo Son 8 o 9 horas No te las quita nadie Ojo con los radares Sobre todo por la zona De Málaga Y ha caído un poco En eso Que dices Me voy a ir a Lanzarote Me voy a ir a Tenerife Me voy a ir a Fuerteventura Cojo un avión Y en 2 horas y media 3 horas 4 horas Como mucho Entre pitos y flautas Te plantas en las Islas Canarias Ahora para ir a las Islas Pues muchos Si estáis vacunados Con la doble pauta Puede que nos pidan La PCR o test Pero si no Pues es el rollo De tener que hacer test Esto vas con el coche Llegas Pasas unos días en Tarifa Recordad que en Agosto Está llenísimo de gente Y luego que podáis disfrutar Un poco según la previsión Vais a viajar este verano Os apetece conocer más spots Pues nada Ponedoslo en los comentarios Al podcast Y nos vemos por los mares Y con Luis Faguas Nos marchamos Agradeciendo como siempre El apoyo A la Marina de Valencia Como flamante armadora De este proyecto Recordándoos Que os inscribáis A nuestra newsletter Para recibir los nuevos contenidos Todos los sábados Y citándoos Para reencontrarnos Aquí La semana que viene En una nueva edición De la bitácora del rol Hasta entonces